Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a 90 Segundos y este es el primer tema del día. El gobernador del departamento norte de Santander, Silvano Serrano, anunció ayer que en dos semanas estaría definido el análisis para la matrícula cero con el fin de atender las necesidades económicas de la comunidad universitaria. El mandatario le dijo a diferentes medios de comunicación de Cúcuta, entre ellos a Caracol Radio, que estamos revisando con el Ministerio de Educación y con las universidades públicas para buscar la viabilidad presupuestal y darles el apoyo a las universidades. Dice el gobernador del departamento que la administración departamental tiene toda la voluntad de examinar el proceso para lograr el apoyo a los jóvenes de escasos recursos económicos. Textualmente en su intervención el gobernador dice lo siguiente En estos momentos se requieren más de 35 mil millones para dar respuesta a este proceso que hoy compromete un alto número de recursos y que tenemos la voluntad de apoyar y que estamos revisando en este momento. Se espera, dice puntualmente el gobernador, que la próxima semana esté definido este apoyo y lograr que la matrícula cero siga siendo una realidad en el departamento. Nuevamente los empresarios de establecimientos nocturnos le están solicitando al gobierno departamental y municipal que se amplíe el horario del toque de queda dos horas más, es decir, que inicie hacia las 11 de la noche. Los propietarios de los bares, gastrobares y restaurantes aseguran que están al borde de la quiebra y por lo menos el 38 por ciento de los establecimientos comerciales han tenido que cerrar sus negocios. La solicitud la hacen teniendo en cuenta que en este momento el porcentaje de ocupación de las camas UCI en Norte de Santander ha bajado y está hacia el 69 por ciento. Será finalmente el gobernador y los alcaldes de los diferentes municipios quienes tomen la decisión teniendo en cuenta el comportamiento del COVID-19. Por primera vez la Galúpol de Inbamer incluyó los nombres de varios personajes políticos que han sonado en los últimos meses como posibles candidatos presidenciales para las elecciones de 2022. Además de los que siempre están como Sergio Fajardo, Gustavo Petro, Marta Lucía Ramírez o Germán Vargas Lleras, en los resultados de la encuesta de enero de 2021 figuran Alejandro Gaviria, Roy Barreras, Iván Marulanda y Paola Holguín. La cosa está así entre los que se han empezado a mover en la arena de las presidenciales. La mayor imagen favorable la tiene Juan Manuel Galán con el 42 por ciento, le sigue Sergio Fajardo con 40 por ciento, Petro con 35 por ciento y Marta Lucía Ramírez con el 31 por ciento. Más abajo figuran Germán Vargas Lleras con 30 por ciento, Federico Gutiérrez con el 29 por ciento, Alejandro Gaviria con el 28 por ciento, Angélica Lozano 25 por ciento, Jorge Robledo 21 por ciento, Alejandro Char 19 por ciento. Dilian Francisca Toro 18 por ciento, Fernando Carrillo 17 por ciento y Paloma Valencia con un 16 por ciento. Esa misma lista la integran mucho más lejos de los que encabezan Paola Holguín, Roy Barreras e Iván Marulanda, los tres con el 12 por ciento de favorabilidad. Un detalle a destacar es que Humberto de la calle, quien fue candidato presidencial en 2018, pero quien hoy no ha sido muy tenido en cuenta para integrar posibles alianzas o consultas, tiene una favorabilidad del 47 por ciento. En un escenario similar está Óscar Iván Zuluaga, quien fue el candidato del uribismo en 2014 y que figura con el 26 por ciento de favorabilidad. Y bueno, esta es la baraja de los nuevos nombres que seguramente aparecerán en la disputa presidencial en los próximos meses. Ahora les voy a presentar los resultados del sondeo digital del día de ayer. Teniendo en cuenta el alto número de candidatos para la presidencia de la república, ¿a usted le agradaría acompañar la candidatura del exalcalde de Barranquilla, Alex Char? Sí, 32 por ciento, no 68 por ciento. Gracias a ustedes por estar siempre conectados con nuestros sondeos digitales. Hoy tenemos uno nuevo, esa es la pregunta. De los candidatos nuevos como aspirantes a la presidencia de la república, ¿con cuál simpatiza más? Juan Manuel Galán, Federico Gutiérrez, Alejandro Gaviria o Alex Char. Los invitamos a que nos dejen su opinión y participen a través de nuestras plataformas digitales. Estamos como arroba magazine en la mira. En la mira noticias presentamos así se mueve la cosa política, los acuerdos, las alianzas y todo lo que usted debe saber en política. Se lo contamos en la cosa política. Y en la parte política no fue un buen comienzo para el alcalde de Cúcuta, Jairo Yañez, en su participación que tuvo ayer en la audiencia pública de revocatoria que se llevó a cabo ayer organizada por el Consejo Nacional Electoral. Para las personas que vieron la audiencia al alcalde le faltó peso en su intervención, no tuvo contundencia en su presentación y su discurso tuvo un tinte más político que administrativo. Por su parte los voceros de la revocatoria estuvieron más aplomados, con mucha seguridad y fueron contundentes en sus intervenciones. Se les dio con conocimiento de los temas, con solvencia para denunciar y dejaron ver que tienen elementos suficientes para lograr que la revocatoria pueda ser todo un éxito. Este proceso que arrancó ayer deja ver ante la opinión pública que si el alcalde no cambia de dirección en su actuar y proceder, la revocatoria tomará más forma y más peso con el tiempo. Lo cual podría desencadenar un ambiente de antipatía con el mandatario municipal, cuya imagen de desfavorabilidad hoy en Cúcuta está por encima del 60%. Nos vemos mañana. Buen día para todos. ¡Suscríbete al canal!